Música ¿Qué necesita una plantita para vivir? ¡Agua! Muy bien, ¿qué más necesita? ¡Tierra! Aprenden como jugando a cuidar y respetar a la naturaleza. Estos pequeños granjeritos nos dan la bienvenida a su lugar favorito, donde pueden ser felices cuidando de los animales mientras aprenden a cultivar vida. ¿Y qué le vas a poner a la maceta para que crezca la plantita? Agua, semillas y agua y abono. Y va a crecer muy fuerte la planta. Sí. Acá más me gusta visitar las plantas y donde están los animales. Música Para que los más pequeños de la casa tengan un contacto real con la naturaleza, no es necesario ir muy lejos de la ciudad, y es que a sólo 45 minutos de Lima se encuentra el Fundo San Vicente, ubicado en Lurín. Allí los niños pueden desconectarse de la tecnología y entregarse por completo a lo que les ofrece la vida en el campo. Que ellos convivan, interactúen en los diferentes espacios, ¿no? Que tengan el amor, la sensibilidad por la tierra, por los recursos, y sobre todo que se desarrollen en una conciencia ambiental que nos permita cuidar nuestro entorno natural, valorarlo, respetarlo, y utilizar muchos de los recursos que tenemos en nuestro alrededor para poderle darle vida, ¿no? Y transformarlo en productos que ellos luego van a poder utilizarlos en su vida diaria. Música La granja interactiva del Fundo San Vicente está ubicada en el último valle verde, que es el valle de Lurín. Es importante que nuestros niños especialmente estén vinculados directamente con la tierra, porque la principal actividad del valle es la agricultura. Entonces, lo que buscamos es que ellos orienten su vocación, sus habilidades para desarrollar este tipo de actividades. Bueno, enseñándonos acerca de agricultura, les hacemos el abono, el compost, el humus, ellos lo pueden hacer en su casa con sus desechos orgánicos, con sus frutitas, no sé, las verduras que se malogran. Estos pequeños granjeros cultivan y cosechan sus propios alimentos para luego preparar deliciosos platillos saludables como estas ensaladas. Ahora, todo este proceso lo tratamos de siempre hacer de manera muy orgánica, no utilizando plasticidas, ni pesticidas, disculpen, ni plaguicidas, sino productos o controladores biológicos. Aquí los niños aprenden a cuidar de los animalitos como jugando, debido a que conocen todo sobre la vida animal, cómo alimentarlos y brindarles todo su cariño. ¿Por qué te gusta darles de comer a las vaquitas? Porque son tiernos y también nos da la leche. Esta granja alberga 400 animales, los mismos que son sometidos a minuciosos controles de vacunación, gracias al apoyo del Ministerio de Agricultura y Riego a través del Servicio Nacional de Sanidad Agraria, CENASA, entre otros organismos. Estamos en contacto con CENASA, con la Agencia Agraria Lurín, con LELALA, que son entidades que de alguna forma tienen un vínculo directo con nuestro proyecto. No deje de ser parte de esta mágica experiencia de enseñar a sus hijos a cuidar de la naturaleza. Puede hacerlo visitando el Fundo San Vicente. ¡Protegamos la naturaleza!